hola amigos vamos a probar la beta de lo que será 2022 vale es una beta vale y esta beta es para probar los servidores vale no nos confundamos que ya estoy leyendo en twitter bueno barbaridades de la comunidad ya estaba diciendo que si el juego es una mierda que si esto que si lo otro vale yo estoy subiendo la venta por después vale mira esto me gusta esto es bonito que se hagan así la camiseta vale pero no olvidemos que es una beta vale una venta yo tuviera en pc 4 al amigo empecé 4 voy a jugar yo pero no hagamos caso a todo lo que dice la gente porque es que esto es un desastre la gente siempre sin saber nada ya empezar a echarle mierda vale ahí vemos los gráficos tendrán que mejorar todo tendrán que mejorar los gráficos vale que esto está todavía en desarrollo vale juego vale esto aún estás que van a ser yo para probar cómo va a los servidores que no para que no se callan para se caigan para que vayan bien vale estamos viendo un poquito de esto y yo voy a ir comentando mientras vamos viendo esto vale ahí tenemos el estadio uno dice que si tiene gráficos de móvil bueno ya sabemos que la gente todo lo que haga con a mí lo critica todo vale yo en este aspecto no critico las cosas vale yo voy a ser impacial vale porque yo sé que este juego está en desarrollo a la mala lo pone al principio de todo que este juego está en desarrollo gráficamente los movimientos todo vale aquí lo que quieren probar también lo que los servidores vale bueno aquí una cosa de la pantalla vamos a probarlo vamos a probarlo poquito a poco sin tener nervios como tiene la gente que se ponen muy nerviosas todos no se ponen nerviosos yo no se ve la gente porque se pone nerviosos y porque empiezan a criticar algo que puede ser una beta puede ser una alfa vale algo de chubal eso si es beta si alfa vale yo he puesto como beta vale pero que esto no es producto final ni nada que esto todavía tiene que avanzar tiene que salir traiglas tienen que que de todo vale que todo vale vamos a ver una prueba bueno hay una de las cosas que la gente se está quejando aquí vale es que aquí corriendo en el rededor vale eso será temporalmente el rededor vale no porque venga así y sale el rededor vale pero la gente dice está quejando por eso aparte citar caso viniera de rededor cada persona se puede ir a su mando vale a su mando vale y ponerlo en el mando no aquí cuando venga el juego y ponerlo con sus características que te gusta jugar vale como te gusta jugar con los controles yo estaba mirando estoy mirando ahora si puedo cambiar de hecho el menú mola menú es muy el menú que he visto yo muy muy fifa muy fifa el menú es muy fifa o tenemos por recordar lo que es el diseño esperemos que el diseño sea así una cosa sin una cosa parecida vale para para 22 yo espero yo espero ver cómo juega y yo voy a estar aquí dando mi impresión de sobrejuego vamos a ir tocando los movimientos los veo yo dice la gente critica a la gente mucho yo creo que la gente o ve poco furbosa de poco de fútbol yo estoy jugando ahora mismo y yo veo movimientos que son como más reales de la gente como el criticatorio no entiendo lo que la gente o no sabe de fútbol agua subida furba no sé porque yo que yo jugo a furba la sensación que yo estoy teniendo jugando al día es que lo vio como más real el movimiento la gente parece que nos trae igual los guas fútbol sé que que furba un corre calle y que las personas no tienen los movimientos lentos y no y que eso es bueno yo la verdad que mi sensación como está diciendo la gente que una sensación muy mala yo no la estoy teniendo mala la sensación qué pasa que porque tengo alrededor ahora mismo bueno eso lo cambiará claro es una beta pero por lo demás otra cosa se hace que se está quejando la gente por el ciclo por recordar al muchacho de muchos que está criticando a pez el circuito este es muy difícil vale el circuito está teniendo toda su vida de fifa vale para para recordar a la gente que parece que la gente muchas cosas no se acuerdan porque habrá mucha gente de fifa que también evita caña al país vale porque lo sé yo que en taxi vale vamos a ver la sensación que estoy jugando pues me está gustando no me está desagradando está agradando vale vale tiramos ahí para el portero y bueno yo voy a terminar de hablar vale porque creo que vais también escucha un poquito el ambiente y el soy yo mi impresión es que de una beta que tiene muchísimo que mejorar dice la gente que no se ve bien yo veo que luce bien no sé si las cosas mías y se me gustará que yo soy primeramente le caña con la bien que yo me caso con nadie pero si veo los movimientos como más o más reales vale ya cada uno puede tener su conclusión es respetable alguno puede opinar de una forma yo mi mi opinión vale eso sabemos que tiene que tenemos que seguir en desarrollo mejorarse y todo vale la verdad que mira hemos marcado la verdad que tengo la sensación de los movimientos son más lentos vale la finca mente veo bien tampoco dice la gente pero bueno ya iremos viendo más y haciendo más vídeos sobre esto un abrazo amigos y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!